y yo creo que es un comeloncito este está más bueno yo creo el primer comelón aquí en estación con los compañeros de pescaltura bueno desempalado está bueno cae pesca con pescalturas y pescadores de Antioquia, una buena captura yo lo cojo con el gris muchachos, es un comelón muy bonito está bueno, oiga bueno, qué belleza y animal esto, esto macario picudito mediano vamos a soltarla, puedo volver por ella en nuestros cuatro años este sí que era de 506 libras vamos a versela aquí a la cámara antes de soltarla muy bonita, vea con picudita con los compañeros de pescaltura y de pescadores de Antioquia vamos a soltarla cogerla y la oxigenar un poquito yo creo que siempre está muy bonita ahí se fue excelente compa todo bien todo bien todo bien lo hago no pequeño no ahi fue puyos poco meloncito vamos a liberarlo ahi se fue 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 ahi 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 como lo soltamos no se toca echarlo allá venimos a ver la cola un comeloncito hágale tranquilo ahi lo voy a echar allá se fue ahi se fue todo bien ahora quieren otros compañeros vamos allí también está pescando truticas para ver si voy a usar como carnada uy la cori roja muy bonita con estación con corna a ver pero ahí se está moviendo mira ya que enredo si parece que enredo se me asustó hasta la chimba ahí está enredado si no le he jalado duro se está enredadito ahí de pronto es el lago a la que lo está moviendo yo por ahora me vine de uno un poquitico si le suelta que ya dale para acá suéltale suéltale el si ahí yo también ahí me escuché ahí me vine corriendo un cangrejo y hasta cangrejos salen pescando aquí en estación ahí es porque mami o cogelo si no venga pero hay muchos cangrejos también si vamos otro otro micurito y el ojo quedó tuerto jajaja pesa pues por que no le voltea pues para que el celo para que lo ha quemo que dice el cangrejo eh wey velo aquí oiga oiga no se mueve y lo coge o no oiga vemos lo agarra allá pues para el agua al agua cangrejo ¿quién quiere ver? ¿quién es huevos? vamos a ver ya lo quitaste Si Y me paré en la plasta Ah, ahí sí, grave Otro Este es mi curo Pero están saliendo muchos Si, vamos Aquí tenemos la explicación De el maestro de pesca Ojo Así Jogamosla en el piso Y la puchamos A poderle puchar Pero yo la piso No, ni curitos Para comer Aquí los compañeros Los tienen para llevar Están bonitos Hoy el río amaneció Súper crecido No dejó pescar mucho Porque se podía pescar Solamente con los blitz Una coaca, mire Una coaca Mestre, el pescao Acá la cabona Miren Voltealo, voltealo Paca Y mire este Que belleza No, que belleza Que belleza Que zancudero tan horrible Es este, no? O este es del pelado? Esos todos son de ellos, ellos los van a llevar Ah, yo la puedo hacer Mamá, si es este No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.